Bienvenidos a Multiverso LOL con Halo, la sección de Halo Ines LOL en donde te traigo los mundos alternos al canal oficial de League of Legends. Desde hace unos años hemos presenciado el nacimiento de un set de skins repleto de misterios y preguntas que nos introducían poco a poco en una distopía tecnológica que convirtió a los campeones de League of Legends en cyborgs al servicio de una misteriosa y turbia empresa que solo conocemos por el nombre de Proyecto. Hoy voy a presentarles la historia de estos personajes y el argumento general del mundo donde habitan los campeones de los diferentes sets de Proyecto. Porque como ya les dije, cada capítulo ha sido una ampliación con nuevos misterios y personajes por conocer. Para empezar, tenemos una ciudad de rascacielos y edificios sobrescalados, con luces de neón por todas partes y una vida urbana saturada hasta el exceso de cubrir por completo el panorama con metal. En la mayoría de lugares encontramos el mismo símbolo, un logotipo que significa progreso para muchos, pero para otros solo el terror del invasivo y antinatural cambio con forma de triángulo invertido. La Corporación Proyecto. Una empresa dedicada, entre muchas cosas, al desarrollo de tecnología para facilitar la victoria en la despiadada guerra corporativa de este futuro económicamente ultracompetitivo. Así desarrollaron métodos y procesos muy avanzados para transformar a hábiles individuos en formas alternativas de su propio yo. Cyborgs equipados con armas surrealistas que luchan en esta guerra por la superioridad absoluta. La división de seguridad de esta compañía se conoce como la línea de comando. Un lugar en donde encontramos individuos mejorados como Seth y Katarina, asesinos aumentados con mejoras cibernéticas que les implantaron quirúrgicamente a sus cuerpos. Haciendo de sus armaduras y métodos de trabajo los más peligrosos de todo el mundo. El problema con esta compañía es que ha sido demasiado ambiciosa y controladora con sus productos. Por sus programas de mejoramiento de humanos han pasado muchos individuos que se han dado cuenta que la corporación Proyecto se ha pasado de la raya con su visión maquiavélica del futuro. Haciendo que muchos deserten huyendo o siendo rescatados por los demás desertores. Y esto es lo que conocemos en su primera cinemática, la entrega titulada Overdrive. Un grupo insurgente que salió de los mismos sujetos de prueba rescata a uno que recién ha recibido sus nuevos implantes, Maestro Yi. Años después conocimos que esta célula rebelde estaba organizada de la misma forma que la línea de comando con quienes combatían constantemente por recuperar sujetos de la compañía Proyecto. A estos rebeldes se les conoce como Genetic. Los miembros de Genetic tienen por meta liberar a los sujetos de prueba aumentados y sometidos a los moralmente cuestionables procedimientos de Proyecto. Su líder, la visionaria Yavilar que era conocida como Ash, fue quien en principio pidió que rescataran a Yi en esa azotea. Tras los acontecimientos revelados en Disrupción, supimos que el grupo de Genetic era bastante grande. Tenía en total 7 miembros previamente modificados por Proyecto. Pero que, de alguna forma, quisieron ser libres y se unieron a Ash en su cruzada contra la compañía. Estos personajes eran Yasuo, Leona, Lucian, Fiora, Echo y Yi. Paradójicamente, Katarina formó en algún tiempo parte de los Genetic y fue considerada una miembro más de esta rebelión. Pero por sus diferencias ideológicas y procedimentales con Ash, prefirió volver bajo la subyugación de Proyecto en la controlada línea de comando. Desde entonces, lucha contra sus propios compañeros. Pero en el tercer capítulo nos presentaron algo muy diferente. Entre las megastructuras y las calles abarrotadas de un futuro controlado por corporaciones globales, una guerra en la sombra se libra entre los rebeldes, los humanos aumentados y los seres artificialmente empoderados. Los ganadores darán forma al curso de la historia y los perdedores se verán obligados a evolucionar. Con esta premisa, inicia la ampliación de este mundo en el que ya sabíamos que habían dos bandos. La línea de comando de Proyecto y los Genetic. Para presentarnos un spin-off alejado de esta historia que conocíamos con Genetic, usando a personajes que vivían el día a día en Central. Un distrito dentro de la ciudadela futurista en donde se desenlazan las historias de este mundo. Estos humanos, hunters, quienes serían en este caso la agente de Central Bay, la vigilante al margen de la ley Bane y el terrorista a sueldo y psicópata Jean, eran más unos agentes libres que protagonizarían una intensa persecución policiaca en la historia de ratas, gatos y ratones de neón. Disponible en la página de Universo y resumida por mí en esta tarjetica para los más vagos. En esta historia nos presentaron a la oficial de la policía de Central llamada Bay, que recientemente había sido condecorada con una caja de mejora de la organización Proyecto. Caja que nunca utilizó y confirma que, junto con Echo, es la única de esta línea de aspectos que no han sido quirúrgicamente modificados, sino que, por el contrario, utilizan gadgets como sus guantes Atlas para luchar contra el crimen en las peligrosas calles de Central y sus sectores más marginales, de los que, paradójicamente, tanto ella como el hacker de Genetic son originarios. Jean era un hacker que comerciaba mejoras ilegales en el mercado negro, pero, tras implementar diversas mejoras sobre su cuerpo, desarrolló una patología psicológica que fragmentó su mente. Ahora trabaja como un inestable pero muy eficiente asesino a sueldo, adicto a las mejoras cibernéticas. Por otro lado, nos presentaron a una exoficial de Proyecto, que sí había sido modificada y alterada como los miembros que anteriormente habíamos conocido. Vayne, lamentablemente para ella, descubrió más de Proyecto de lo que hubiese querido. Los agentes de la línea de comando eran reutilizados tras reiniciar sus memorias. Esta realidad la hizo desertar y ahora utiliza todas sus mejoras para cazar criminales en los sectores marginales y vengarse por lo que le hicieron a ella y a sus compañeros. Vayne no se unió al bando de los desertores Genetic porque creía inocentes sus aspiraciones e iluso sus métodos para cumplirlas. Jean conoce a Vayne de un enfrentamiento que tuvieron en el pasado y presuntamente fue el acontecimiento que llevó a que Vayne se desligara por completo de Proyecto, por lo que se consideran el uno al otro como un enemigo. Vayne quiere cobrar venganza y detener a Jean de una vez por todas y Jean quiere tomar las mejoras de Vayne. Ahora llegamos a una nueva entrega a modo de cuarto capítulo titulado Outsiders o Forasteros en español, en donde conocemos cinco miembros insurgentes que parecen declarar la guerra a Proyecto con intenciones y motivaciones muy diferentes tanto a los Genetic como a los agentes libres que vimos en el spin-off de Haunters. El grupo de Forasteros que odia a la corporación Proyecto y viene a sus instalaciones en búsqueda de venganza puede parecer similar a los de Genetic en lo referente a su ideal en contra de la empresa y lo que les ha realizado en contra de su voluntad. Pero este grupo alterno no fue conformado por agentes revelados o rescatados. Los Outsiders son prototipos desechados, humanos modificados que literalmente fueron arrojados a la basura atrás imagino no alcanzar los estándares de la compañía. Por lo que revelan sus biografías, podemos conocer que estos Forasteros, a diferencia de los Genetic, no se han acercado a la gran metrópoli hace mucho tiempo. Durante el periodo que vivieron en el desierto de basura de la periferia, lograron reunirse y organizaron un asalto contra la Ciudadela. Pero la venganza es solo una dentro de todas las motivaciones que llevaron a Pyke, Irelia, Warwick, Jinx y Akali a retornar al lugar donde sus vidas cambiaron para siempre. Así que, conozcámoslos un poco más. Empecemos por Irelia, quien parece ser la líder de este grupo de prototipos fallidos al ser la más cuerda. Tanto su versión estándar como su edición prestigiosa resaltan lo mucho que ha sufrido y lo difícil que ha sido la vida en el basurero que conforman los suburbios desérticos de la Ciudadela. Jinx, por su parte, a pesar de que se inscribió voluntariamente al programa, el daño cerebral que le causó el procedimiento la hizo completamente inestable psicológicamente. De la misma forma que Pyke, quien parece que ahora posee una mente fragmentada que le atormenta su existencia. Ambos son poderosos proyectos, pero su inestable agresividad los hizo incontrolables y peligrosos. En cuarto lugar, tenemos el caso más particular de los nuevos proyectos forasteros. El de Warwick. Un individuo con el que probaron unas mejoras experimentales que lo convirtieron en una bestia completamente deshumanizada, pero muy poderosa. Este experimento fallido de proyecto es la razón por la que en principio se juntaron los forasteros para detener la masacre que puede causar en la ciudad. Y por último, llegamos a la miembro de los forasteros más misteriosa, Akali. Una sujeto de vanguardia que no se tiene idea de cómo llegó a un sitio tan recóndito como el basurero, lo que hace sospechar a sus compañeros con la idea de que podría ser un agente encubierta de parte de la organización, siendo que esta fue la que les convenció a todos de volver a la Ciudadela con la excusa del peligro de la liberación de Warwick. Las historias detrás de cada nueva entrega del proyecto son fascinantes. Si te gustó este video y esta línea de skins en general, regálame un like y comenta ¿Cuál es tu personaje favorito de este mundo? ¿Qué skins de esta nueva entrega te piensas comprar? A mí en lo personal me pusieron dos main, Jinx y Pyke, por lo que serán insta-by para incluirlas en mi colección. Si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? En ningún otro lugar encontrarás toda esta cantidad de contenido sobre el lore y las historias del canal oficial y mundos alternos de League of Legends. Su amigo Halo se despide, gracias y hasta la próxima.